Yo te conozco desde hace tiempo Hemos pasado bellos momentos Se han viciado con el néctar de tu cuerpo Arrebatado me tienen tus movimientos Adicto, a tu cuerpo tu me tienes adicto Esperando que me des un poquito De eso que tiene ahí, 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 ahí De eso que se te nota, mami, ahí, ahí Adicto, a tu cuerpo tu me tienes adicto Esperando que me des un poquito De eso que tiene ahí, 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 ahí De eso que se te nota, mami, ahí, ahí Estar fiando toda tu foto Desesperado por comerte ese toto Encerrado un par de locos Su espacio me te lo noto Prendemos y viajamos Con la nota explotamos El conjunto de victoria ni lo necesitamos Me encanta tu figura ¿Y cómo es que lo hace? La nina es tremenda dura y ella lo sabe Adicto a tu cuerpo y a toda tu piel Me tiene maquinando cómo hacerte el sexo Hace tiempo para luego estarte Tú también quieres hacerlo No te me acobarde Para ti eso, 24, 7, no te aparte Ya le prende otro feeling que eso saquearte Bebé Adicto, a tu cuerpo tu me tienes adicto Esperando que me des un poquito De eso que tiene ahí, 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 ahí De eso que se te nota, mami, ahí, ahí Adicto, a tu cuerpo tu me tienes adicto Esperando que me des un poquito De eso que tiene ahí, 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 ahí De eso que se te nota, mami, ahí, ahí, ahí Se le nota que va el demon Tiene un cuerpo dele y su laguín Unos movimientos claves tiene el swing Muchos le tiran las labias Pero acá yo soy el güey Ella está loca como Harley Dice que soy su pudín Adicto, a tus besos, a tu cintura Al olor de tu pelo, a tu figura Me tienes como un loco Pues esto va a hacer travesura Tú subes a mi cuarto y sabes que conmigo suda Cerramos el tiempo, para luego es tarde Tú también quieres hacerlo No te me acobardes Para ti estoy 24, 7, no te apartes Ya le prende otro feeling que esto saquearte Bebé Yo te conozco desde hace tiempo Hemos pasado bellos momentos Enviciado con el lácter de tu cuerpo Arrebatado me tiene tus movimientos Adicto, a tu cuerpo tú me tienes adicto Esperando que me des un poquito De eso que tiene ahí, 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 ahí De eso que se te nota, mami, ahí, ahí Adicto, a tu cuerpo tú me tienes adicto Esperando que me des un poquito De eso que tiene ahí, 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 ahí De eso que se te nota, mami, ahí, ahí Tu perro favorito, mami No, el gol de la vida Etonova Records Frisky El de la fucking Magic Yeah, 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 yeah The Docks Music Argelapauta This is Censored Pero es más fuerte que nunca Romance